Música 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 ¡Aplausos! en la base de un truco de 35 millones de años. El pueblo de Guadalupe, en el municipio de Bambul, va a poder darles la repartida, darles la repartida. El pueblo de ACPES, el pueblo de Guadalupe, va a poder estar en parte. La organización, nosotros le prenemos, va a mostrar en realidad la fuerza de la repartida. Por tanto, el pueblo de Guadalupe, va a pasar ese lugar. ¡Gracias por ver el video!